hola compañeros y compañeras qué tal bienvenidos un día más aquí al canal bienvenidos a un reto un reto de mariano garcía rojo me voy a solparse aquí porque me voy a poner que la saqueta pero aquí y aquí pues no se ve que vamos a hacerle hay que verlo aquí en la cabecita y este superche por si no lo sabéis y si no pues vaya azucana y lo miráis que es equivocado vale y bien un reto un reto el cual nos pide tres navajas una campera o para el campo una navajita de cera y una navaja especial o elegante y de todo que tengo por aquí ahora me tocará pues saca ve elegí y espero no volver muy loco venga así que le damos la vuelta a la cámara y vemos lo que elijo bien pues otro reto que de estos que al principio parece fácil cuando ve a los compañeros sacando una navajita otra a otra y claro con gesturas tuya dice adiós y ahora cuál es el hijo y está complicadita la cosa así que vamos a empezar por las navajas de campo yo ya tengo la vaca pero para mí es elegante así que la vamos a dejar para después así que vamos a empezar la navajita de campo por ejemplo esta ruique que es un tanque aparte con dobles seguro para que no el liner no no se meta que te da un poco un plus de seguridad no en en el trabajo con ella todo sería una navajita de campo robusta muy grosso también tendríamos la si viví la praxis tamaño grande tengo la pequeñita también pero la tamaño grande que es un bicho un tanque también y directo me lleva mucho al campo sobre todo de maniobra esta me la he llevado bastante pero la que más la que más la que más creo que ha sido esta la rat uno otro pedazo de tanque un agarre estupendo un poquito más adelantado y esto es un navajón es que para llevarte al campo es perfecta y yo creo que lo tengo claro con esta lo tengo claro vamos a quitar la praxis vamos a quitar la ruique y me voy a quedar con la baja de campo esta rat uno también tengo lado pero la uno es que me gusta mucho me gusta mucho 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 vamos a dejarla aquí bien ahora navajita edc aquí lo tengo más complicado porque los que me seguí por el instagram sabéis que voy cambiando de navaja diariamente y aquí tengo una muestra y aquí tengo una muestra la voy a quitar porque me va a hacer falta espacio luego la ponemos bien vamos a empezar por esta que es muy muy bonita esta podría también entrar en las en las elegantes es más la voy a dejar también para las elegantes fíjate tú venga pues vámonos esto maravilla no pesa nada un acero estupendo un acero estupendo el s30v la acción del axis lock una navaja edcera total que me gusta muchísimo y la vamos a dejar por aquí tengo 33 elementos yo sé sé que soy un elemento pero tengo la elemento la batón 2 batón los dos tengo la uno que un poquito más grande que no lleva la apertura por por flipper la iba a cerrarla con el acostumbrado también a la otra que lleva el liner pero esta de batón lock de botón cierre de botón y la verdad que otra edcera estupenda vamos a dejar por aquí muy parecida ante a las 15 que hemos visto antes esta esta cvv también con cierre de botón que también es muñe de cera la altus la dejamos por aquí y tengo dos más todavía y vamos a empezar por la la nav slander que tamaño perfecto es el seguro el tipo liner lock pero bueno no pasa nada porque es una edcera estupenda con eso de que le puedes ir cambiando las cachas es una maravilla y también la vamos a dejar por aquí y la que me llegó última no la la lander 2 que con el seguro axis el que también se le puede cambiar las cachas que ya tengo algunas miradas y le voy a hacer cambios de cachas seguro porque sabéis que me gusta ir cambiando los colorines también del edc y bien 5 aquí me he pasado bien vamos a descartar mmm es que es que lo tengo aquí complicadete eh eh venga vamos a quitar por colores vamos a quitar las verdes estas que son más tácticas verde negro vamos a quitarlo porque son de cera pero con el colorcito táctico venga vamos a quitarlo eh aquí ser mojave y vamos a quitarla también y me voy a quedar con las dos landers de cera totales tamaño pequeñito pero a mí me gusta un poquito más grande y encima el seguro pues él me gusta el axis lock pues lo tengo claro me voy a quedar con la lander 2 que me encanta me vuelve loco es una maravilla eh que el ya estoy deseando cambiar las cachas eh la apertura muy fluida eh ahí se me estaba resbalando el dedo y ya está yo creo que como he de cera por eso también que se ha cambiado las cachas el tipo de seguro el el acero también que lleva ahí ese 35 vn un acero pulmonetalúrgico una maravilla así que otra que ya se queda finalista ya llevamos la de campo llevamos la de c y ahora la navaja lo que viene siendo elegante o especial ¿no? puf bien hemos dicho primero la vaca una navaja elegante esta te la puede llevar a una barbacoa y vas a comer estupendamente porque a mí la navaja me gusta usarla para comer también y hay algunas pues que la uso para comer eh y esta pues es una de ellas ¿no? de las que me gusta llevarme una barbacoa y esto es maravilloso venga la ponemos aquí siguiente pues también quedamos sacado antes la que hice hermosa vez que aquí lo tenéis la original boom metal que es una navaja preciosa elegante simple también muy EDC una navajita que puede llevar a cualquier lado el acero era un un 154 hay cm acero estupendo y ya veis muy elegante pequeñita EDC pero bueno entrar dentro de estas navajas es elegante una navaja también elegante aunque no va a ser todo modernidades ¿no? que también tengo cositas mira que esta esta taramundi que me regaló mi padre preciosa esto para comerte un cachopo quedas como Dios una madera muy muy bonita con este inserto de bandera de España no tienes seguro pero da igual si esto es para comerte un cachopo como digo esto llega tú a cualquier lado y la gente va a mirar es bonita ahí ahí también la tenemos y vamos a dejarla por aquí y otra navaja elegante ¿no? de este tipo gentleman que digo yo pero moderna esto es un pepinaco es una maravilla la la utopía de Buster Knife mira como cierra la apertura que tiene seguro battlelock una cosa moderna ahí vemos la número 100 de 200 nm 390 pulveretalúrgico un bicharraco el agarre que tiene una navaja que parece más grande de lo que es y es muy 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 bonita también elegante de caballero pero moderna a mí me gustan las cositas modernas también pero en este caso en este caso me voy a quedar con con solo una y es hemos dicho elegante pero además también especial ¿no? y evidentemente como es regalo de mi padre me voy a quedar con la taramundi porque sí porque es especial ¿no? vosotros pues me entendéis así que esta taramundi se va a quedar como mi navaja especial o navaja elegante porque es elegante una línea muy bonita este tipo de caída que no es la típica ¿no? de taramundi este clip point oye es muy bonita a mí me gusta y ya está pues estas serían mis mis tres navajas la la aparcampo o campera la tipo EDC y mi navaja especial o navaja está mmm elegante y ya está venga le damos la vuelta a la cámara y seguimos hablando bien pues esta ha sido mi elección ¿no? mi bueno mis elecciones porque han sido tres navajitas eh ya estoy con el E ya estoy con el E si es que no me lo quito bien vamos a ver bueno que sí que me he liado me he sacado yo que sé de cera he sacado un puñado y después he ido cambiando ¿no? porque me ha parecido durante porque la he estado cogiendo ¿no? al principio y bueno ya la he colocado ya la he dejado todas en su sitio ¿Has visto el Maguibe? está guay está graciosillo eh que más que más que más que más pues eso que mmm si es que tenía para elegir muchas y al final pues me he quedado con esas tres y ya está que espero que os haya gustado las elecciones y si no pues nada son para mí ja está no eran la que a mí me gustan no las que te gusta a Ti te gustará otra evidentemente y ya está que vamos a hacerle es lo que hay jiji jiji venga que me enrollo que me enrollo vamos a despedillar el vídeo porque ya hemos hecho el reto ya estoy puesto que me ha gustado me ha gustado hacer el retito esto es el reto, como hemos dicho siempre al principio tú lo ves y dices, ay que facilote venga voy a hacerlo yo, y no es tan fácil hay que poner C y elegir y ver, uy, esa es que me gusta más y esta me gusta menos y al final pues te lía te lía, te lía, y como yo pues sacas un puñado, que es lo que me ha pasado antes leyendo, digo, anda, y esta y esta también, y esta también, y esta también al final te queda con una, y ya está venga, el Instagram, como he dicho, que voy cambiando navajita todos los días, pues por aquí en el Instagram lo podéis ver, hay día pues el día que no saco navaja es que ese día no he salido de mi casa, prácticamente hay que no hago fotos ¿por qué? porque no he salido, o la hago en mi casa que también me gusta llevar una navajita en el bolsillo cuando estoy en mi casa ¿por qué no? que para eso las tengo para llevarla en el huerto, y eso el Instagram, aquí para que lo veáis suscríbete, si no estás suscrito activa la campanita, dale like esas cosas que se dicen aquí en YouTube, y nada más compañeros y compañeras ¡nos vemos!